¡Suscríbete! Nunca podrás quitarte esas cadenas No lo intentes más Podemos tratar de todos modos De nada nos servirá Él nos está retrasando demasiado Ya habrán descubierto nuestras huellas hace rato ¿No van a dejarme atrás, Sutton? Claro que no Si no hubieras matado al sentinela, no se habrían dado cuenta Yo no tenía intención de hacerlo Pero al verlo, recordé lo mal que se portó con nosotros Vamos a casa de tu amigo, Sutton Quizás él tenga un cortafríos y pueda ponerme en libertad Es una amiga ¿Crees que podamos ir a verla y decirle que llevas esas cadenas por gusto? ¿Una amiga? ! ¡Gracias! ¡Imagran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Creo que podré poner la última carta sin que se callan las otras Estoy orgulloso de tijos Sí, sin embargo gritas tanto que vas a echar al suelo todo el castillo que llevo ya horas haciendo ¿Ah, sí? Aunque si digo que estoy orgulloso ¡Es porque en verdad lo estoy! No te lo perdonaré, Joe Hola, papá, ¿qué tal? Hace frío afuera Sí ¿Tragiste el ganado, Joe? Oh, sí, sí, hice exactamente lo que me ordenaste antes de irte esta tarde ¿Ha vuelto ya, Adam? No, pero dijo que vendría pronto Siéntate, papá, sí, aquí Gracias Ustedes dos andaban hoy cerca del rancho de los Souls, ¿verdad? Ah, sí Tal vez Adam decidió hacerle una visita a nuestra vecina Aneda Siempre quise que uno de ustedes se interesara por ella Es una gran chica y muy bonita también Oye, papá ¿Qué? ¿Qué opinas tú de Joe? ¿No crees que hará un estupendo esposo para nuestra vecina? Puedes arreglar esa boda, ¿verdad, papá? No es mala la idea Dejen eso ya a los dos, que no quiero casarme aún Es una chica bonita, ¿no lo crees tú así? Pues claro, pero... ¿Qué más tienes que decir? Es bonita, estoy de acuerdo con los dos No lo dudo, hijo Y además tiene un rancho que colinda con el nuestro Y que podríamos ayudarle a atender Tienes razón, Hoss Entonces todo está dispuesto para ti y yo Sí, pero quiero recordarte que no estoy pensando en casarme ¿Eh? Al menos hasta dentro de dos días, Hoss Yo creo que Joe cambiará de manera de pensar Estoy seguro de que así será Y entonces todos nos sentiremos muy orgullosos Y creo que Adam llegó Parece más de un caballo, papá ¡Alto! ¡Alto! Soldados Eso sí que es paro ¿El señor Cartwright? Sí, soy yo Desmonten y permanezcan al lado de esos caballos Soy el capitán Bolton Destacado en el cuartel del Fuerte Dayton Tanto gusto Adelante, estos son dos de mis hijos Hoss y Joe Tanto gusto Debe estar usted muy ocupado en estos días Con la sublevación de los indios Tratando de aplacarlos, ¿no? Oh, pero siéntese Nuestro fuerte tiene solo un propósito ¿Cuál es? Es prisión para militares que no cumplen con su deber Lo menos que podemos hacer es darle café a ustedes Hace mucho frío allá afuera Hoss, dile a Hossín que les lleve café Aguarde Están de servicio Oh, pero yo no lo estoy ¿Quiere usted café? No Estamos buscando a trece certores que huyeron de nuestra cárcel ¿Y usted cree que vinieron hacia acá? Sus huellas nos trajeron aquí Yo estuve arreglando la cerca esta mañana y no las vi ¿Y tú, Hoss? No ¿Tampoco vieron los restos del fuego a la campara noche? Yo no vi nada ¿Qué curioso? No sé por qué dice eso La Ponderosa es muy grande Una persona que desea refugiarse puede hacerlo y no lo sabremos Sí, tal vez ¿Quién más se encuentra en la casa? Hossín, el cocinero Oiga, capitán Usted no puede sospechar siquiera que esos hombres estén aquí Lo que yo piense no tiene importancia alguna en este asunto, señor Entonces, oiga lo que voy a decirle Esos hombres no están aquí Si es así, no pondrá objeción a que registremos esto Capitán Ya se lo dije a usted Esos hombres no se encuentran en esta casa Déjeme explicarle la situación que parece no haber entendido usted bien Sabemos que tres fugitivos vinieron hacia este rancho Está muy claro que ellos no podrán huir de nosotros si alguien no los ayuda Ahora bien, todo el que los ayude de una forma u otra Será acusado de entorpecer la labor de la justicia Hoss ¿Tienes la bondad de llevar al capitán hasta la puerta? Con mucho gusto Capitán, encontramos a un hombre Nada Ese es mi hijo Suéltelo ¿No oyeron? Suéltelo Adam ¿Qué te pasó? No lo sé, papá Cuando Joe y yo nos separamos Oí un ruido, di la vuelta y alguien me pegó ¿Pudo ver quién fue? No Vamos a entrarlo a la casa Joe trae el alimento Sí, papá El golpe no fue tan fuerte como creí ¿No sabes si eran tres los que lo golpearon? Antes de perder el conocimiento Oí varias voces Me pareció que se proponían liquidarme Que se oponía a uno Arde mucho Papá, esto es necesario aclararlo No podemos dejarlo así Claro, opino como tú, Joss Espera, Adam Oye, Joss Antes que nada curaré a Adam Y haré que se acueste Yo creí que investigarías lo ocurrido Ya lo haremos Joe sabe exactamente dónde dejó a Adam solo Y allí iremos Cuando tú lo digas Sí Esos hombres son mis prisioneros No lo olvide Estoy en eso de acuerdo Pero esta es mi casa Y siempre se hace lo que yo digo No debe usted olvidarlo nunca Si quiere ir con nosotros, bien Pero recuerde que irá donde yo diga Y cuando yo diga Si no acepta Saque a sus hombres de la ponderosa ¿Y si encontramos a los fugitivos? Joseph Tenemos que descansar Sutton, ¿estás seguro de que no nos perdimos? Si quieres seguir solo hazlo No te detendré Encuentra tú el camino El rancho que busco queda hacia allá Sí, estoy seguro de eso ¿Ah, sí? ¿Y estás seguro De que tu amiga nos recibirá bien? Ya les dije que yo trabajé con su padre hace dos años Ella nos ayudará Yo estaría aún trabajando en ese rancho Si no hubiera sido por el padre Le molestó que enamorara a la hija Le prometí a Neda que regresaría algún día por ella Aunque creía serlo mucho antes de ahora ¡Cállate! Nadie me oirá Excepto algún búho en un árbol Quizá ella dejó de quererte ¿No se te ocurre nada mejor que decir? ¡No! ¡Cállense los dos! ¡Y eso es una orden! ¿Con qué una orden? ¿Oíste lo que nos dijo? Dejaste de ser oficial hace tiempo, Tyler Así que suspende las órdenes Aún no comprendo por qué te escapaste Mertz fue sentenciado a la horca Y yo aún tenía cinco años más que debía cumplir ¡Eh, oigan! Esta cueva será un buen escondite Pues sí, a ti solo te faltaban seis meses para quedar libre ¿Por qué te expusiste a morir y escapaste? Tengo razones que no te importan Tal vez sí Tal vez no Será mejor que ustedes me esperen aquí en lo que doy una vuelta por ahí Yo iré contigo, te acompañaré Bien Pero él se queda Si encuentro a Neda, él la asustará con esa cadena ¿Van a dejarme solo? Sí, Sutton, tienes razón Tú, quédate aquí en tanto hallamos otra ropa que ponernos Y regresamos a buscarte ¿Vendrás de veras? ¿No me dejarás aquí? ¿Tú me lo prometes? Te doy mi palabra de honor Bueno, si vienes, date prisa, Tyler No veo huellas en esa dirección Debe de haberse ido por aquel lado Sí, la época de la sequía ya comenzó, Joe Pero podremos encontrar sus huellas si pasaron cerca del río Sí Alguien se detuvo aquí. Y no hace mucho. Espera, aquí hay huellas. Espera, aquí hay huellas. Espera, aquí hay huellas. Bien, díganos, ¿dónde están los otros que le acompañaban? Desde ahora este hombre queda arrestado por haber violado las leyes militares del fuerte Dayton. Espere, capitán. Es un prisionero militar ahora. Ya tendrá ocasión de hablar. Sargento, ocúpese del prisionero. Mejor será que deje que conteste. Muy bien, diga, ¿dónde están los otros? Ya manchó mi hoja de servicio, Mers. Y tendrá que limpiarla. ¿Dónde están? Yo no lo sé. Se fueron. No les estoy mintiendo, lo juro. Solo queremos que nos conteste. Quizá no mienta. Si él supiera dónde están los otros, nos lo diría. Es cobarde. Y los cobardes delatan. Capitán, ¿no es verdad eso, Mers? ¿O es que olvidaste cómo era la prisión? Capitán. Le van a matar un día de estos. Carnicero. Otro quizá, pero no tú. Te lo aseguro. No. 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 No matenme antes que llevarme a la prisión. No. No. El prisionero quiso huir de aquí. Han sido todos testigos. Pero soy testigo también de que usted quiso matarlo deliberadamente. Bolton. Yo me aseguraré de que mi amigo el coronel Metcalf del fuerte Dayton se entere de la clase de oficiales que él tiene a sus órdenes, Capitán. El prisionero quiso huir de aquí. El prisionero quiso huir de aquí. Bonito rancho. Sí. Deja que veas la chica que vive en él. Será mejor asearnos un poco o ella morirá de un susto al vernos. No lo creas. Parece que no me oíste bien cuando te hablé de ella. Éramos muy amigos. Y vamos a casarnos. El que de veras me preocupa es su padre. El establo está ahí. Vamos allá. Entra. No cierres la puerta para poder oír si viene alguien. Oye, esto es lo que buscamos. Toma. Póntela. Así parecerás un ser humano otra vez. Lindo potro, ¿no te parece? Su madre debe de haber muerto. Necesita cuidado. Este no es el momento de pensar en potros recién nacidos. No es el momento de pensar en potros recién nacidos. A veces les prefiero a personas. ¿Y qué significa eso? Nada. Solo una pensión. Quisiera verle la cara al Capitán Bolton ahora. Estará furioso porque todavía no nos ha encontrado. Pero lo hará. Bolton será un sádico, pero también es un experto encontrando indios. Nosotros no somos indios. Además, si logramos quedarnos un par de días aquí sin que nos descubra, nos salvaremos. De Bolton, no. Creo como tú que querrá buscarnos hasta el final. Pero el coronel pensará de otra forma. Tú eres un oficial. ¿Sabes que será así? Yo fui un oficial. Dime algo. ¿Cómo sabes que tu chica no se ha casado todavía? ¿No la ves hace dos años? Sé que no. ¿Quieres apostar algo? Ya lo hiciste. Tu vida. Y la tuya. No lo olvides nunca, Tyler. No lo olvides de que tú. ¿Qué haces aquí? Te dije que volvería Creí que me habías olvidado No Pensaste que yo podría hacerlo Tyler, acércate Él es mi socio, le he hablado mucho de ti Ahora podrá comprobar que le dije toda la verdad Tyler Verdad que es bonita Es muy linda No dijiste toda la verdad Yo, tanto gusto en conocerla, señorita Me llamo Tyler Paul, Paul Tyler Qué formal Se llama Neda Llámala así Tanto gusto ¿Está usted también en el ejército con Jimmy? No, no, ya no lo he Verás, Neda, yo dejé el ejército hace un tiempo Y ahora Tyler y yo pensamos montar un negocio Oh Bueno, pero ¿por qué no fueron a la casa cuando llegaron? ¿Qué están haciendo ahora aquí? Ah, queríamos asearnos un poco antes Pensamos que si nos veías tan sucios te asustarías Eso no es justo Ustedes se arreglan y yo Bueno, mírame Neda, Neda Siempre eres linda Bueno, yo voy fuera Los esperaré Aguérdate, no te vayas Tu padre estará en la casa, ¿verdad, Neda? Papá murió hace más de un año Lo siento, de veras Sí, lo siento ¿Y quién cuida del rancho, entonces? Emplea a un hombre, pero ahora está fuera de vacaciones No debes quedarte sola en el rancho, es peligroso Estoy muy contento de verte, Neda Yo... ¿Por qué no me escribiste? No, no podía Viajaba mucho y... ¿Tú me entiendes? Sí, yo... Yo sé cómo es, pero... ¿Tú pudiste? Ah, Jimmy Después de un año Perdí todas las esperanzas y... Dejé de soñar con tu regreso Yo no, Neda Eso fue lo que me sostuvo Ahora voy a recompensarte todo ese tiempo Jimmy, no creo que puedas No creo que lo logres Quiero que tratemos Ven, somos amigos hace muchos años Pero no puedo aceptar los cargos que acabas de hacer contra el Capitán Bolton sin pruebas ¿Qué más pruebas tú quieres? Hasta ahora solo tengo tu palabra contra la de él Eso es cierto ¿Pero qué dijo él? ¿Que Mertz pretendió escapar? Eso fue lo que él dijo, Ben ¿Has hablado con Mertz? ¿Oíste lo que él tenía que decirte? Él lo habría hecho así, claro Pero por desgracia Mertz murió anoche Murió, ¿eh? Quiso huir de nuevo anoche Atacó a un sentinela Y éste se vio precisado a matar ¿Tú crees ese cuento? ¿Lo crees de veras? ¿Cuántos hombres se han muerto de todos los que Bolton tiene a su cargo? El Capitán Bolton es el oficial más destacado de mi compañía Por eso es por lo que me fue muy difícil pensar que cuanto sospechas fuera cierto Compréndelo Cree lo que así fue El Capitán Bolton quiso dispararle a Mertz Pero Joe intervino y no lo mató ¡Pase! ¡Adams! ¡Alto! ¡No hay! ¿Me mandó a llamar? Ya conoce al señor Cartwright, ¿no? Sí, señor Capitán, mi amigo el señor Cartwright Vino a hacer ciertas acusaciones en contra suya Mandé por usted para que se defienda Sé bien a qué vino aquí el señor Cartwright Cumplí con un deber Pero él no lo ve así Soy un buen militar ante todo y actúe como tal, coronel Es que disparar contra un prisionero lo considera el ejército ahora un deber, coronel Parece que usted defiende a alguien que no conoce El soldado Mertz mató a otro soldado en un juego de cartas Sutton tomó parte en un robo de una nómina del ejército Ven Todos nuestros prisioneros son la escoria del ejército Lo peor, compréndelo así Lo más malo Son hombres Merecen un trato decente, aunque sea el mínimo que la ley nos marque Ven, yo respeto tu opinión Pero si estuvieras en mi lugar, harías como yo Y yo voy a respaldar al Capitán Bolton ¡Cobre el otro! ¡Arma! Sí Sí Yo entiendo Adiós, coronel Adiós, ven Gracias, señor Capitán, escogí mis palabras cuidadosamente delante del señor Cargway Pero su conducta fue puesta en tela de juicio Si viene otra queja acusándolo de faltar en algo, no importa lo que sea, investigaré su comportamiento Y el rigor de nuestra ley caerá sobre usted ¿Lo ha entendido? Sí, señor Es todo Si usted lo permite, yo puedo volver ahora a la Ponderosa a buscar a esos hombres, señor Es propiedad de Cargway, no puede ir sin su autorización O sin una orden del Tribunal Civil Conseguí del Tribunal la orden que usted necesita para autorizarme a ir allá, coronel Tiene mi permiso Pero recuerde bien lo que le he advertido ya antes Si yo fuera usted, no lo olvidaría ¡De frente! ¿Cronel? Esa comida estaba deliciosa Sigue esguisando tan bien como siempre, Neda Gracias ¿Usted no ha tocado su comida? Yo lo siento No tengo mucho apetito Estoy muy preocupado ¿Pero por qué? Es que el negocio que vamos a hacer requiere mucho dinero ¿Quién será? No sé quién podrá ser a esta hora Neda, ¿quieres hacerme un favor? No digas a nadie que nosotros estamos aquí, ¿eh? ¿Y por qué no? Bueno, es que queremos descansar unos días y será mejor que nos dejen tranquilos, ¿entiendes? Oh Me complacerás Sí Oh, buenos días, José Hola, está usted muy bonita con ese traje, señorita Neda Gracias No quiero preocuparla, pero debe saber algo Papá me encargó que le dijera que oyeron tres prisioneros del ejército ¿Tres prisioneros? Bueno, eran tres y agarraron a uno Quedan solo dos Oh Bueno Le agradezco que viniera Señorita Ajá Todo anda bien por su rancho, ¿verdad? Quiero decir, ¿ha visto a alguien? No No Le invitaría a tomar café, pero tengo que salir y se está haciendo ya tarde Yo puedo llevarla si quiere No, no, José Yo puedo ir sola Se lo agradezco, pero no es necesario Gracias Eh, señorita Neda, ¿estás segura de que todo anda bien? Sí, Jos Pues, adiós Se fue ya Uno no puede confiar, fue mejor así Alguien nos dijo lo de los prisioneros ayer Ese pudo ser uno de ellos Sí, Jimmy, es cierto ¿Y dónde quieren ustedes llevar a cabo sus planes? Pues hemos creído mejor ir hacia el norte Sutton Nada Sí Tú sabes lo que haces Claro que sí ¿Pero qué te sucede a ti? Jimmy ¿Es a ustedes a quienes buscan? ¿Es así? No necesitan decirlo Déjame que te explique Tú me conoces Yo era locado, pero nunca hice nada de sonroso Traté de cumplir con mi obligación Pero Tú no sabes cómo era aquello No tienes idea alguna El hambre La miseria Nos azotaban Y el capitán disfrutaba viéndonos sufrir ¿Sabes lo que le pasó a él? Lo torturaron durante tres semanas Y casi lo dejan muerto Cuéntale, anda Sí, sí, lo que dice es cierto ¿Pero por qué no me dijeron todo esto anoche? Bueno, intenté hacerlo Pero tuve miedo ¿De mí? ¿No confías en mí? Eso es lo que aquel carnicero hace de nosotros Hombres desconfiados Que parecemos animales asustados Neda Debes decírmelo ¿Nos ayudas o nos marchamos? ¿Qué puedo hacer yo? ¡Escondernos! Sutton No la compliques a ella No lo hagas Huyamos ahora Aún tenemos ventajas Sobre los que nos siguen He encontrado ya a Merz Lo que quiere decir Que Vuelton está cerca Aquí podemos escondernos Y salvarnos Quédense No se marchen No se... No se... Ninguno Yo sabía que podía contar contigo Neda Gracias señorita Bueno, no sé cómo explicarlo La noté extraña Diferente Como si estuviera nerviosa O preocupada ¿Lo dices porque no te mandó pasar? No solo por eso Cuando se despedía Yo tuve la idea De que me echaba Si no la conociera tan bien Yo diría Que trató de zafarse de mí Por algo Si notaste algo raro ¿Por qué no diste una vuelta Por el rancho? Me llamé estúpido mil veces Cuando volvía Por no haberlo hecho así Será mejor que vayamos allá Y hablemos con ella Magnífica idea Ya estoy cansado De ser un imbado Adam, creo Que tú debes quedarte Oh, papá Con el capitán Bolton Y sus hombres Dando vueltas por todo esto No debemos dejar la casa sola Bien Cuidaré del fuerte Así me gusta El potro necesita alimento Eres igual que Tyler Se preocupan demasiado Por ese dichoso potro Así es Te veré luego ¿A dónde vas? A dar una vuelta, Neda Pero regresaré pronto No quiero perderme el almuerzo Que harás hoy Aquí está Se sentirá mejor La necesita ¿Está tibia? Puede dársela en confianza Vamos potrito Anda Tómate la leche Así, mira Está tibia Soy un mal sustituto De tu madre Entiende de caballos, Tyler Los atendí siempre Mi padre criaba Cientos de ellos De pura raza Sería muy interesante Su trabajo Me gusta montar un buen caballo Llegué a domar algunos Me tiraban al suelo Pero no me dejaba vencer Y cuando todo concluía Eran mis amigos No puedo decir eso De mucha gente Yo creo que Le han maltratado demasiado Papá Tal vez la señorita Neda Salió como ella me dijo Que iba a ser ¿No crees? No lo sé Ustedes vayan por detrás De la casa Yo iré al establo Muy bien No sé Pero me parece Usted derrotado Nada le importa Ni siquiera Huir y salvarse Se equivoca Neda No quiero volver De nuevo a la prisión Bolton no podrá Torturarme como Le hicieron eso allí Es algo terrible Son unos salvajes Siento mucho Que usted lo viera Pues yo no Neda Neda No se preocupe por mí No valgo nada No le conozco Hace mucho tiempo Pero sé que vale Suelte usted Por favor Ven Lo siento Neda Ya me oyó Suéltelo Póngalo en el suelo Suelte ese revólver Obedezca Le estoy apuntando Y puedo dispararle No lo hagas Él es Ben Cartwright Quítate del medio Buen trabajo ¿A qué llamas tú bueno? Pude haberlo matado Es grave el golpe Ojalá no Le di con fuerza Lo siento Le oí hablar cuando entré Sabe quiénes somos Y querrá entregarnos después Creo que eso hará No hay nada que temer Caro ahí está de mala suerte Neda Retírate de ahí No Obedéceme Haz lo que digo No le dispares Sutton ¿Crees que eres un cliente Del ejército todavía? Haz lo que te digo Si lo matas Te mataré a ti ¿Pero qué te pasa? ¿Quieres que nos entregue A Bolton acaso? Está bien Está bien Pero yo me voy Antes de que vuelva en sí ¿A dónde irás? ¿Es que tienes Otra amiga? Si quieres Quédate tú ¿Qué sucede Sutton? ¿Revidaste algo? No puedo dejarte ahora Hice muchos planes Pensando en nosotros Tú y yo Vamos a ser muy felices Ya verás ¿Estás seguro de eso? Suelte esos armas Vamos Levántense Caminen hacia allá Haga lo que él dice ¿Estás bien papá? Sí Eso creo Me dieron un golpe fuerte ¿Qué se propone? Solo queremos tener una oportunidad Una solamente Y tal vez no nos agarren Si nos entrega Bolton nos matará Es cierto Él tiene aún las cicatrices De los azotes Ayúdelos Ben No puede hacerlo Neta Es cosa del ejército No mía Recuerda ¿Qué haría si uno de ellos Fuera Hoss o Joe? Los ayudaría ¿Verdad? Si ellos fueran mis hijos Les diría que se entregaran Enseguida Ponernos a merced Del capitán Bolton Denme sus chapas ¿Qué hará con ellas? Se las enseñaré al coronel Y le diré que yo les vi Que ustedes están dispuestos A entregarse ¿Al capitán Bolton? Les dije que hablaré Con el coronel Él es un hombre justo No sacará nada de él ¿Es que tenemos otra alternativa? Quiero aclararle algo Si Bolton es quien viene No importa como sea Le haré frente Vigílenlos ¡Alto! 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 Desmonte Le llevaré arrestado con nosotros ¿De qué me acusa capitán? De ayudar a escapar A dos fugitivos Y de protegerlos Regístrele Sí señor Estas son mis tierras No lo olvide Sé bien lo que hago ¿Dónde están? ¿Por qué dirección vino él ahora? Por el oeste Vamos hacia allá Y nos acompañará él Sí señor Adelante ¡Ah! 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 Vamos, vamos, no seas vago, arriba, vamos, levántate, se salvará, ayer cuando le vi, creí que moría, si, que línea tan estrecha separa las cosas, puedo decir que lo mismo sucede con la gente, ayer yo pensaba que usted no merecía que se salvara, eso creyó, por qué piensa diferente hoy, bueno, le salvó la vida a Ben Cartwright, no, vamos a estar aquí un rato largo, por qué no se está quieto, quiero estirar mis piernas, siéntese que me tiene ya nervioso, está bien, está bien, me sentaré, no se moleste, se ha ocupado mucho del potro, ¿eh?, ¿por qué no?, él necesitaba de mí, y creo que yo de él, sí, señor Tyler, no tiene que contestarme si no quiere, ¿qué hizo para meterse en un lío como este?, yo fui tachado de cobarde, de que se sorprenden, es cierto, una orden se cumple, y yo no lo hice, rehusé ir al campo de batalla, soy un cobarde, estábamos en guerra contra los indios apaches, acababa de recibir el grado de teniente, el regimiento se quedó atrás, y me ordenaron que atacara abiertamente a los indios con mi pelotón, 23 hombres contra 400 apaches, yo rehusé, tal vez lo hice solo por, por temor, aún creo igual, no habría podido conducir a mis hombres a esa carnicería, ¿el jefe suyo acaso tenía algún plan?, de todo eso es lo peor, la atención del enemigo sería desviada con nuestro ataque, el verdadero ataque vendría por los lados, pues, como nosotros no atacamos al hacerlo el regimiento, casi todos murieron, tal vez muriendo yo y todos mis hombres, pues, se habrían salvado, pero no lo sé, ni lo sabré, no fue un acto de cobardía, si usted obedece una orden tan errónea habrían acabado con sus hombres, el ejército sabe lo que hace, no comete nunca errores, no ha pensado en eso señorita nada, tampoco los cometieron cuando le azotaron, no puede juzgar al ejército por hombres como el capitán Bolton, si pero a él esa quien ustedes no se entregarán, mi padre fue a hablar con el coronel, su padre tendrá las mejores intenciones, pero él no conoce la clase de hombre y lo vengativo que es Bolton, les digo que nos matará, o no lo hará, oigan, solo hay una cosa que hacer, y es que ustedes dos nos permitan escapar, no podemos, no cuente con eso, no eh, yo me ocupé de tener tres caballos listos, los dejé en el camino aguardándonos, solo tienen que distraerse un rato, lo suficiente para que nosotros huyamos, lo lamento, ustedes le tienen afecto a Neda, no, pues entonces pruébenlo, bueno no cooperen con nosotros ahora, pero pronto verán como nos matan, Neda me esperó y me quiere aún, no es verdad Neda, pídeles que nos dejen ir, oh no puedo Jimmy, yo es que no puedo, pero por qué no, oiga, a ver qué ocurre aquí además de cuidar al potro recién nacido bien, quietos todos oiga, dé un paso hacia acá y le mataré si le dispara a él, todas las balas que le queden no podrán impedir que le destroce no se acerquen entonces, si no verán, no tengo nada que perder tire el revólver al suelo, deprisa el otro también vaya cerca de su hermano vamos adiós teniente perdió su oportunidad y tú, lo que recibirás serán los despojos de Tyler nuestro amigo Bolton te los enviará y tú, lo que recibirás y tú, lo que recibirás serán los despojos de Tyler no, no Cabo, usted fue testigo, él era peligroso y estaba armado usted le vio también espere, Joss, no puede decirle que él va a entregarse y que no tiene armas si, yo se lo diré al capitán, pero no puedo asegurar lo que haga pueden dejar que hablemos a solas sí, claro, vámonos Joe ven acá pero, ¿a dónde? podemos huir por la vuelta de atrás Neda, Neda, no la pienso arrastrar ahora al final que me espera iré contigo, él no te matará, no Neda, no puedo arriesgar tu vida Paul, yo te amo ¿a mí? ¿me amas? sí sí sí, me iré contigo entonces no huiré no lo haré no está armado, capitán quítese del medio Cabo esto es asunto del ejército y él es mi prisionero no olvide que está desarmado Cabo, apártelos Tyler muy bien, capitán tira su revólver, Tyler capitán ya oyó lo que le dije soldados Cartwright se arrepentirá de haber ido contra el ejército está muerto mejor será que vuelvan al fuerte Cabo, nosotros llevaremos al capitán ¿tyler? ¿cuándo regresarás? no lo sé te estaré aguardando vamos Cabo vamos Cabo no lo sé caraño God Guido no lo sé a la o qu любов ¡Gracias! Lleva los caballos al establo. Date prisa. Después da una vuelta por el pueblo. Y lo que veas, ven enseguida a decírmelo. Fíjate. ¡Qué vista tan maravillosa, eh! Señorita, sale. ¿Está satisfecha con lo que hizo? Hola, señor Baxter. Estaba buscándole. ¿Es la petición? Sí. Débela. Falta en nombres. Serán más. Ya verá. Espera un poco. ¿Para qué? Está bien seguro. Eso creo. Pero prefiero comprobarlo. Sí. La cuerda es nueva. No puedo cometer errores. No, señor. Está bien. A ver esta. Así. El chico no es tan alto como el otro. Es algo así como tú, de modo que así será suficiente para que el quede colgando. Sí. Esta ejecución no me gusta nada. La gente no quiere salir a la calle. Bueno. Ahora ya pueden ahorcar a Ben y a Dan Carbite. La gente no quiere salir a la calle. Ya falta poco. La gente no quiere salir a la calle. Sus hijos vienen solos. Me alegro. Mis hijos saben que no deben usar la fuerza para libertarnos. Hola, Joe. ¿Hoss? Hola. Hola. Pueden entrar. Hola, Joe. Hola, papá. Hola, Josh. Hola, Adam. Hola, Adam. Lo encontramos, papá. Muerto. ¿Cómo murió? Estaba en las afueras tirado en el camino. Parece que sufrió un accidente. O lo mataron, papá. ¿A Martin? Sí, señor. Recogió el cadáver, el alguacil de Spotwood. Había solo dos testigos de ese crimen y ahora uno está muerto. Usted sabe que papá y Adam son inocentes. Martin dijo otra cosa. Lo saben. Él no asistió al juicio alguacil. Sully Banks fue testigo y eso bastó al jurado, Joe. ¿Y también a usted? Ya el juez dictó sentencia. Lo siento. Bueno, él trata de cumplir con su deber, eso es todo. Queda ya muy poco tiempo, pero, quién sabe, tal vez podamos salvarnos. Eh, ¿qué querías decirle, papá? Tres cosas. Primero, vuelvan a hablarle a Sully. Segundo, ayuden a Baxter con su periódico. Va a tirar una edición extra. ¿Para qué servirá? O tal vez el pueblo decida cooperar. De lo otro que quería hablarles es de la petición al gobernador. Barney Ogden la llevará a todas las casas. Dijo el gobernador que suspenderá las ejecuciones si le llegan a sus manos las firmas de 50 ciudadanos pidiendo que se reconsidere el caso de nosotros dos. Hawkins es peligroso y oí decir que está aquí. Sí. Oh, por descuida, no nos meteremos con él. Te iremos siempre juntos. Cuidado con sus hombres. Ustedes vinieron directamente a la cárcel después de un viaje largo. Un buen jinete cuida de su caballo primero. Pero por otro lado, si los ahorcan demasiado alto y... ¡Ya saben! En este sitio no se ve a nadie. ¿Qué es lo que pasa? No sé qué sucede. En otros pueblos no trabajan el día que ahorcan a alguien y hasta vienen solo a ver la ejecución. Es que Ben Carvay y sus hijos tienen en todo el territorio gente que les aprecia mucho y que no quisieran verles ahorcados. Su muerte hará que Hawkins sea muy poderoso aquí. Estará de parte de él, ¿no? Claro. Claro. Aunque no quiero que ahorquen a nadie. Parece que usted no es un hombre que respete la ley. Le llevaré arrastrando a verlos ahorcar. Con nosotros de testigos bastará. ¿Saben? Ese Ben lee la Biblia a todas horas. Quizás espere verse libre con un milagro del Señor. Chop, da una vuelta por el pueblo. Anda. Un milagro del Señor. Y eso me ha dicho. Son. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oiga, ¿no se llamaba así el pueblo de Kansas que unos bandidos saquearon? ¿Van a ahorcar a alguien o lo hicieron ya? Lo harán muy pronto. ¿Usted vino a verlo? No, estoy buscando a alguien. Hace tiempo que no veía llevar el revólver en el cinto así como usted. Cuidaré su caballo. Hágalo. Hawkins tiene en el pueblo a todos sus bandidos. Sí, tienes razón. Cuidado. Quítese de en medio. Claro, chico. ¡Joe, Joe, Joe! No me llame más, chico. Cálmate, Joe. Recoge tu silla. No vuelvas a perder la calma así, ¿eh? Mejor será que Hawkins se lleve a sus hombres. No. 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 Número. No. No. Vamos. ¿Puede servirme de comer? ¿Hay café y guisado? Entonces comeré eso, gracias. Veinticinco de abril. ¿Le sucede algo? No, no, no. Es que nunca vi un pueblo tan triste como este. Todos tienen miedo. Nadie se atreve aquí a ver morir a los Starwrights. No todos, ya que ese calendario indica que hay una persona que cuenta los días que faltan para la ejecución. Señorita Sally, podemos hablar con usted solo cinco minutos. Es que usted es la única persona en el pueblo que puede salvarnos a ellos. ¿Sabe que Joe encontró a Martin muerto? ¿Muerto? Así es. Solo usted queda de testigo. Yo dije lo que tenía que decir. Pero mintió Sally. Joe, no le hables así. No oféndalas, señorita. No he venido a eso. Lo siento mucho. Recapacite y díganos lo que sucedió. No sacaremos nada con quedarnos aquí. Vámonos. Oiga. ¿Estás segura de que nada le hará cambiar de opinión? No voy a alterar lo que dije. No. 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 Usted y Hawking son los únicos hombres que no temen a los Carrite. No pague su cena. Es un regalo. ¿A quién mataron? A mi padre. Carrite vino una noche con su hijo Adam. Ellos dos dijeron que mi padre había ido a la Ponderosa y que les había robado unos potros salvajes. Salieron fuera para decírselo al ayudante de mi padre, Duse Martin. Oí unos disparos y cuando salí lo habían matado. Usted no entiende lo que fue para mí eso. Quien no lo haya sufrido no lo entiende. Yo sé lo que es. Lo sé muy bien. El algo así Hansen me envió. Me dará cinco centavos si le llevo la comida de esta noche a los presos. Muy bien Jimmy. Gracias. 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 ¿No tiene gatillo? Sí, es cierto. Debe ser muy viejo. Tienes razón. Mi padre lo usó mucho tiempo. ¿Y se lo dejó a usted? ¿Ha oído nombrar alguna vez el pueblo de Lassiter en Kansas? No, jamás. ¿No sabes si alguien de aquí ha estado relacionado en alguna forma con alguien de Lassiter? No. ¿Quién es el ranchero más importante aquí? Ben Carrey. Yo creía que todos lo sabían. No, no, no. Yo soy nuevo aquí. Es un hombre alto. Y fuerte. ¿Por qué? Tal vez sea la persona que busco. ¿Y no sabe siquiera su nombre? Pero lo reconoceré al verlo. Gracias. Oigan, Charm. ¡Killer! Fred dice que entran y que pidan un whisky. ¿Voy a usted? Vamos, muchachos. ¿Oyeron? No hay que preocuparse. Todo está tranquilo. Yo me ocuparé de los últimos detalles. Les prometo que les ayudaré. Es usted muy amable. ¿Cómo piensa hacerlo? Tienen que cooperar en lo que sea posible. Se afeitan bien, no lo olviden. La cuerda es nueva y muy fuerte. Les molestará en el cuello si no se afeitan. Y las botas, ajustenlas. Si no, tal vez se salgan. Esa es la ayuda que nos ofrece. Comprendo que usted hace lo único que puede. Gracias. Lo siento, señor. Vamos. ¿Qué quiere usted? Verá el señor Carly. ¿Para qué? Para un asunto personal. Deme su revólver. Está bien. Señor, perdónanos nuestros pecados. Para que podamos alcanzar la vida. Dígame. Creí conocerlo de antes. Pero no es así. ¿Se disgustó por eso? Sí. ¿Creyó que el verdugo le haría un favor? Sí. Al hombre que conoció, le odiaba mucho. Quisiera verle muerto. Sí. Lo siento, disculpe. ¿Quién es? Soy Hoss. Papá. ¿Qué? Acabamos de visitar a Sally y no quiere decir la verdad. Dime, ¿y la petición? Barney Ogden fue para las minas, así que Joe salió hacia allá. Vendrán pronto. Quizá Ogden logre que los mineros la firmen. Sí, tal vez a eso él fue allá. Aquí en el pueblo todos tienen miedo. ¿De Hawkins? Sí, quieren estar de buenas con él, por si se adueña de todo el territorio. No pasará eso conmigo de algo así. Usted es nuevo aquí. Eliminarán a papá y Hawkins se irá apoderando poco a poco de la Ponderosa hasta hacer la suya. Si usted no le acepta y sigue siendo honrado, le matará. Ahora, terminen de hablar con Hoss. No puede quedarse. Hoss, deben trabajar en la petición y en el periódico, pero en nada más. No comprendo a lo que te refieres. Lo sabes bien. No se hará nada fuera de la ley. Si quieren ayudarnos, háganlo sin violencia. Hawkins los matará a ustedes. No quiero que se pongan ustedes al algo así. Eviten que muera algún amigo. Sí, lo que dicen es cierto, pero... Hoss... Debes prometérmelo. Sin violencia. Lo haré. Envía un telegrama a Ogden. Tal vez él no pudo verse con Joe. Dile que telegrafíe los nombres enseguida. Sí, sí, eso haré. Señor Carly. Diga. Yo estaba seguro de que el hombre que yo busco se encontraba aquí. ¿Y creyó que yo era él? Sí, pero son dos hombres completamente distintos. Usted no es el mismo que yo creía. Le molesté sin deber hacerlo. No fue nada, de veras. Oye, Hoggy. Falta poco tiempo. Hawkins debió de llegar ya. Se pondrá furioso si se pierde esto. Llegará, estoy seguro. ¿Qué desea usted? Un whisky, por favor. Es nuevo en el pueblo, ¿no es verdad? Oye, Fred. Él lleva su revuelver en el cinto. Se partirá dos dedos mientras lo saca. Hawkins no quiere problemas. No te metas con él. No pasará nada. Yo quería saber si nuestro visitante es amigo de Carly y sus hijos. ¿Lo es usted? ¿Hace tiempo? Desde hace 15 minutos. Es una amistad muy corta. Nosotros vinimos para hacer que la justicia se cumpla. Y que nada impida las ejecuciones. Si olvida eso por solo un minuto, tendremos tres subiendo esas escaleras en vez de solo dos. ¿Entiende? ¿Por qué no contesta? Sal afuera y cálmate, Bert. Diga, ¿los Carly no tienen amigos aquí? No muchos. Ten cuidado. Lo siento. ¿Qué llevas ahí? Un guisado para los dos presos. Oye, Hoggie. Hoggie, ven acá. Voy. Este chico va a la cárcel a llevar a los Carly su última comida. ¿Eh? ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos a sazonarlo un poco más. Buena idea. ¡Esperen! No comerán nada mejor. ¡No lo hagan, por favor! ¡Dame acá! ¡No, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No lo hagan! Levántese. ¡Basta, Bert! Llévenlo adentro. No quiero líos. Después de la ejecución, le veré a usted. Iré a buscar más. No importa ya, Jimmy. Anda, termina lo que comenzaste a hacer. Sí, señor. ¿De parte de quién está usted? Estuve en la cárcel y hablé con su padre. Desde entonces, no puedo pensar en otra cosa. ¿Por qué? Porque en este pueblo están sueltos los culpables y en la cárcel los inocentes. Es cierto, sí. No son culpables ni mi padre ni Adam de esa muerte. Pero en el pueblo casi todos creen que lo son. Pero no es verdad. Sé que no pudo pasar, según dijo Sally. Su padre murió de un disparo desde la calle. Papá y Adam estaban con él cuando pasó. ¿Es verdad eso? ¿Sally miente, entonces? No lo creo. Estaba muy oscuro esa noche. Ella se asustó y dijo solo lo que creyó que sucedió. Eso es todo. ¿No hubo otro testigo que declaró? ¿Duce Martin? Él no cuenta. Olvídelo. Le pagaron y los acusó a ellos. Luego le mataron a él. Ojalá firmen la petición de indulto. Eso espero. Además, el dueño del periódico tirará una edición especial esta tarde. Está bien. Aún hablan de la petición de indulto. Y de algo acerca del periódico. Vamos a ver lo que es. ¡Hoss! No es amigo de Hawkins. ¿Con quién está, entonces? Con ustedes, si es que no les importa. No encontré a Ogden en la mina ni aquí. ¿No fue allá como dijeron? No. Tenemos que darnos prisa en hallarlo. Se nos hará muy tarde. Sí. Vamos entonces a su casa ahora. Bien. Si todo fracasa, ¿ustedes dos planean una pequeña revolución? Sí. ¿No lo hagan? Hasta el final no lo hagan. ¿Cuál crees que es su plan? No lo sé. Pero en una revolución, estoy seguro de que él vale por un regimiento. Si no conseguimos la petición, lo necesitaremos. Sí. Vamos. Cuando llegue el señor Hawkins, le diré lo que esos dos tipos te hicieron hoy, Jimmy. No lo haga. Él no les hará nada. Bueno, a él no lo puedo hacer responsable de sus hombres. Por regla general, se puede decir cómo es un hombre por sus amigos. Hawkins se vio obligado a emplear a esos dos hombres debido a Cartwright. Habrá que seguir a esos dos. Estoy ocupado. A Hawkins no le gustará leer lo que escribió aquí. Eso no importa si con ello ayudo a mis amigos, porque son inocentes y no deben morir ahorcados. Trataremos de hacerle cambiar de opinión. Sharp. Palabras como esas pueden hacer que un pueblo piense lo que no debe de ciertas personas. ¿Alguien se ha cortado alguna vez un brazo con esto? Fred. Dime. Mira lo que hallé. Él había derretido plomo. Les dije que estoy ocupado. ¡No! Está muy caliente. Conocí una vez a un tipo que se quemó la cara con plomo hirviendo. Nadie se atrevía a mirarle. Parece que ellos no están en la casa, Hawks. Sí, pero tratemos de nuevo. Bien. No entré porque hasta las ventanas están cerradas. Llamemos. Otra vez. ¿Qué hacen ustedes sentados en la oscuridad? ¿Hawks? Hawks, lo siento. ¿Y la petición? No le hagan sentirse peor de lo que se siente ya. Trató de ayudarles. Si supieran lo que ellos dijeron que le harían. Y nos abandonó. Salió huyendo y vino a esconderse aquí. A la casa que no tendría ahora si no fuera por mi padre. ¿Cuántos nombres consiguió usted? Cinco. Cinco. El alguacil. Su ayudante. El verdugo, su ayudante. Y el señor Baxter. ¿Y la firma suya? Contésteme, ¿y la suya? Me hicieron tacharla, Joe. Ustedes... no saben lo que dijeron que le harían a mi hija. ¿Dónde está la petición? Demela. Nosotros seguiremos con ella. No tenemos tiempo para eso ahora. Tratemos, Joe. Está aquí. Prenderé la lámpara. No se moleste. La he conocido hoy mejor en la oscuridad que antes a la luz. Vamos, Joe. Oh, sí. Baxter, Barney... Ya me pidieron que firmara. ¿Y no quiso usted hacer? No. Ya hemos tratado seis casas en esta calle. Nadie ha querido ayudarnos. Tiene que cooperar con nosotros. No tiene que temerle a nadie, Max. Yo no tengo miedo. Es solo que... Miren, no quiero tomar parte en este asunto, así que... déjenme tranquilo. Oiga, Max, nosotros... Vamos a buscar las armas. Aún no. Vamos. Vamos. Yo veo este asunto desde el punto de vista de la ley. Ellos fueron enjuiciados y hallados culpables. No tengo más que añadir. Usted sabe bien que son inocentes. Si fuera así, lo siento. Pero no hay pruebas de que lo son. Vámonos, Joe. Iremos a otras casas. Adiós y gracias. Usted siempre fue uno de nuestros mejores amigos. No es justo lo que me piden y lo saben. Además, un nombre más no le resolvería nada. Le dijimos que le protegeremos, ¿no? Sé que tratarían de hacerlo y... y lo harían, sí. Si todos los días del año, menos uno. Vamos, Joe. Qué trabajo les está dando esa petición, ¿eh? Yo la firmaré. Me llamo Ulises S. Gran. Le va a pesar si lo hace. Señor Lassiter. Gracias. Pensé que eso ocurriría. El periódico ya debe estar por salir. Vamos a ver qué dice, Joe. Ayudaremos a repartirlo. Olvida eso. Hay otra cosa que podemos hacer. ¿Usar la violencia? Se hará lo que usted dijo. Esperar hasta el final, Lassiter. Vamos. Señor Baxter. Señor Baxter. Señor Baxter. Está enfermo. ¿Qué ha de sucede, Joss? Está casi muerto de miedo. Busquemos las armas. Vamos. Llegó el jefe. Llegó el jefe. Sucedió algo que debo saber. No, no mucho. Abandonaron lo de la petición. ¿No intentaron nada más? El periódico, pero nosotros acabaremos con ese problema. Descuide. Ah. ¿Cómo? Baxter se asustó. Bien. No hará nada. ¿Eso es todo? Sí. ¿Qué te pasó en la mano, Bert? Fue con un forastero. No hay que preocuparse. Ojalá sea verdad. Bert. Dígame. Lleva mi caballo al establo y enciende un fuego en la calle. Podremos ver mejor. Jack, Hoggy, vamos. Bien. Hola, Joe. Hola, Ross. Abre eso, Joe. Señor Jackson. Ah. Siento hacerle esto a usted. No vamos a lastimarle, pero no hay otro remedio. Vámonos. ¿Qué pasó? Me dijeron que había llegado muy tarde. Hiciste lo que pudiste. No tienes la culpa de lo que ocurrió. Sí, pero quería hacer algo bueno por el señor Carrey y por Adam. No pude ni siquiera llevarle su última comida a tiempo. Cuando llegué los tenían atados para ahorcarlos. Así es como debe hacerse, hijo. El alguacil te dio ya tus cinco centavos. No quiero cobrar ese dinero. Solo quería ir a ver de nuevo al señor Carrey. Antes de que lo ahorquen. Sé que es desagradable. Pero así es como debe terminar. Son criminales. Él es bueno. El señor Carrey me hizo un regalo. ¿Cómo? Hace un año. Él fue a mi casa y traía con él un potro hermoso. Era su regalo de Navidad. Yo estaba solo porque papá había muerto. Y mi madre también. Él dijo que yo iba a tener un amigo. Y siento que nunca le pude pagar. Ya lo hiciste. Trataste y eso es suficiente. El señor Carrey lo sabe. Yo también lo sé. Y lo sabrás tú dentro de unos años. Sí. Sí. Será mejor que descanses. Todo se va a arreglar pronto. Pobre chico. Así pasa con los Carrey. Por un regalito consiguen el agradecimiento eterno de la gente. Como si ellos fueran reyes. Con el fuego que están preparando podrá ver la ejecución desde aquí mismo. ¿Qué le hace creer que yo quiero verla? ¿No quiere? Entonces, ¿por qué marcó el calendario con esta fecha? Deseaba que sucediera, pero no he dicho que quería verla. Solo durará unos minutos. Yo tengo cosas que hacer. No es necesario que mire hacia afuera. La oirá desde aquí. ¿Oírla? Sí. Se siente uno tan mal oyéndola como viéndolas. La trampa del piso se abre... ...y se oyen los cuerpos caer. Probablemente los que estén observando hagan algún sonido o griten. ¿Desde aquí vio lo que hicieron los Carrey? Está empolvada. Oiga, déjeme. Debe ya irse. Mintió, ¿no es cierto? Dush Martin le dijo que él vio el asesinato y usted creyó que fueron ellos. Los Carrey merecen la horca. ¿Usted no los vio? Yo... Oiga, no toleraré todo esto. Yo perdí a mi padre. Y esa noche solo los dos Carrey estaban fuera con él. Ahora déjeme a mí. Creí que era mi amigo. Lo soy, pero no lo dejaré hacer esto. Hawkins me dijo lo que podía pasar. Los Carrey son gente rica. Saldrían libres después de matar a mi padre. Yo no quería que eso sucediera. Y mintió. ¿Yo? Yo no le he dicho eso. Escúcheme ahora. Una vez vi a un hombre inocente morir ahorcado. Y aún busco a aquellos hombres que son los culpables de lo que sucedió. Los Carrey no pudieron haber matado a su padre. Yo lo sé y lo sabe usted también. Algo dentro siempre se lo dirá. Déjeme, basta. Ya empieza. Es hora de salvarnos. Aún no. Están subiendo la escalera. ¿Puede escucharlos? No quiere cubrirse con esto. No quiere cubrirse con esto. Que estás en los cielos santificados, ¿cierto? Vénganos, ¿cierto? Tenía razón. Yo no les vi a ellos. Nunca estuve segura. Dígalo usted. Aún hay tiempo. ¡Alguacil Hansen! ¡Alguacil Hansen! Lo que dije no era cierto. Yo no les vi matar a mi padre. Retírese de aquí. Nos vimos antes, ¿verdad? ¿Quién es usted? Soy de Las Intercancers. ¿No recuerda una fiesta parecida a esta? Pues que ya la olvidó usted. ¿La recuerda? ¿Eh? ¿La recuerda? ¡Basta de disparos! ¡Basta de disparos! Muy bien. Menos mal que esperamos al último minuto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esos malditos Cartwright! ¿Cuánto le debo? Me marcho. Dos dólares. Muchas gracias. Yo... Lassiter. Tal vez nunca se aclare lo del crimen. Pero dos inocentes no murieron. Gracias a usted. Le estoy agradecida. No hice mucho, créame. Cuanto debía hacerse lo hizo usted. Y lo hizo como debió hacerlo. No tenemos manera de agradecerle lo que hizo. Pero sepa cómo nos sentimos. Yo sé lo que siento. Mi padre era inocente y lo ahorcaron. Lassiter. ¿Por qué no se queda aquí? Encontró ya al hombre que buscaba. Gracias. Pero eran más los que ahorcaron a mi padre. Muchos más. Adiós, amigos. Es un hombre amargado. No quisiera ser el papá. Sí. Pero hay quienes estarán peor pronto. Los que él está buscando. No quisiera ser el papá. No quisiera ser el papá. ¡Para la...? No quisiera ser el papá. No quisiera ser el papá. vaan se una scientific Sandro. No quisiera ser el papá. No PERFORMAC onda. No quisiera ser el papá. No quisiera ser el papá noと思 específico. ¡Gracias! Bueno, hemos llegado, querida Esperaba que Ben Cattler nos recibiera Es extraño, ¿no lo crees? No podemos quedarnos parados aquí en la calle Por supuesto Buscaré quien lleve las maletas ¿Puede llevarnos el equipaje? ¿Compraste la mercancía que te pedí? Si falta algo, te despellejo vivo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y pensé que eran diez Ah, sabía que eran diez Tienes razón acerca del señor Cartwright Él debió venir a recibirnos, Marion ¿Marion? ¿Así se llama? Sí, ¿por qué pregunta? Es nombre de mujer, ¿no? Creo que está en un error Es que se escribe diferente Ajá, si usted lo dice Sí, escrito correctamente Ha sido un hombre masculino durante 500 años En Inglaterra, claro Me parece bien Porque no está en Inglaterra ¿Por qué no lo dejamos así, amigo? No tiene caso discutir No lo hemos molestado ¿Molestar? ¿Tiene idea de lo que le pasaría Si se atreve a molestarme? Es muy ofensivo Deshazte de él, Marion ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Tiene idea de cómo deshacerse de mí? Marion Trató de golpearme la cara ¿Te vas a arrepentir por esto, Cartwright? Es posible, Belcher Pero hoy no es tu día Siento que haya pasado esto Me tomó por sorpresa No tenía idea No juzgue a todos por ese sujeto Lord Dunsford, Adam Cartwright ¿Uno de los hijos de Ben? Mi padre no pudo llegar Nos espera en el rancho Lamento la demora Le presento a mi esposa Lady Beatrice Encantado Tanto gusto No tiene idea De cuánto deseábamos realizar Este viaje a América Traje un carruaje Acompáñenme Los muchachos traerán sus maletas Bonanza Protagonistas Dan Blocher Michael Landon Lorne Green Y Bernal Roberts Hoy presentamos El último trofeo Estamos en deuda con usted, señora Por esta memorable velada No la olvidaremos Gracias, señor Cartwright Le aseguro que Marion y yo Jamás olvidaremos Su maravillosa hospitalidad Sí Y estamos encantados De que por fin pudiéramos visitarnos Nosotros también Le conté a Beatrice La época que pasamos juntos Hace años en Luisiana Ben, recuerdas a aquel joven francés Era trampero, ¿verdad? Etienne Tenía la mayor línea de trampas del territorio También pertenecía a seis hombres más Entraba rugiendo al pueblo dos veces al año Y destruía todo ¿Fue ahí donde conocí a papá? Sí, fue mi primer viaje a América Me encanta ver a papá tan animado No es así a menudo A la mayoría de los hombres les encanta recordar Supongo que es cosa de hombres O de mujeres Siento tener que retirarme Jos y yo tenemos que bajar unas vacas en la mañana Es cierto ¿Nos disculpa? Por supuesto Espero que su estancia sea larga Gracias, Joe Concuerdo con Joe, señora No a menudo tenemos oportunidad de ver una hermosa potranca aquí ¿Potranca? Es el mayor cumplido de Jos Buenas noches Buenas noches A veces consigo ver los periódicos de Nueva York, Don Sford Leí sobre tu última cacería en África Me hubiera gustado estar contigo Me interesa ver algunos de sus rifles Espero que los haya traído Pues sí, los traje Pero no tengo intenciones de ir a cazar No tenemos tigres ni elefantes aquí Pero creo que podemos cazar algo digno de nuestros huéspedes ¿No te parece, Alan? Es posible que encontremos algunos pumas, Lord ¿Pumas, dices? ¡Qué sorpresa! ¿Son tan interesantes como el tigre? Realmente no tengo intenciones de ir a cazar en este viaje ¿Por qué no, Marion? El león americano puede ser muy emocionante Recuerda que se supone que eres el mejor tirador de Inglaterra Bien, si quieren seguir hablando de la cacería y sus proezas Voy a salir a respirar ¿Quieres acompañarme, Adam? Si lo desea Oye, Dorforn, no debes menospreciar al puma americano Es muy buena cacería No conozco mucho de león americano O puma, como le llamas No, pues es peligroso Bastante peligroso si se ve herido y acorralado ¿Otro brandy? Ah, sí, gracias Las estrellas brillan mucho esta noche ¿Son diferentes de las que acostumbra ver en Inglaterra? No Supongo que imaginé que se veían más brillantes Bueno Al estar en un lugar extraño, todo parece ser nuevo Mi esposo y yo hemos viajado por todo el mundo Hemos visitado muchos países y a muchas personas Pero nada es nuevo Ni totalmente diferente No estoy de acuerdo con eso, señora Por favor, no me llames así Me haces sentir vieja Llámame Beatriz De acuerdo Admito que me agrada mucho más Pero no estoy de acuerdo con esa idea de que nada cambia ¿No lo crees? Mi esposo nunca cambia Tal vez no debe hacerlo Por lo que dice mi padre Y lo estima mucho Tu padre no está casado con mi esposo Yo sí ¿Viste lo que pasó esta mañana? Mi esposo siempre es el caballero perfecto Hasta permite que un rufián como ese se aproveche de él ¿Se refiere al altercado que hubo con Belcher? No sabemos qué pudo haber sucedido Llegué antes de que se asentara el polvo, eso es todo Conozco a mi esposo Es un sitio extraño Su esposo ni siquiera estaba armado No hubiera disparado ¿Cómo lo sabe? No hablemos más de eso Es una noche sumamente bella ¿Sabes? Creo que me va a gustar América más de lo que imaginé Gracias por ser tan amable esta mañana Adam creo que convencía a Dunsford Para que vaya de cacería mientras está aquí Es un buen hombre Ben Cartwright ¿Qué te pareció? Sí, es bastante agradable Y encantador además Es un lindo país Rancho creo que lo llaman aquí Es muy grande Bonita familia Buenas muchachos Creo que hemos vuelto a donde estábamos ¿Verdad Marion? ¿Por qué tenías que hablar sobre la cacería? Y lo buen tirador que soy ¿Lo eres o no? Somos huéspedes Y Ben es un viejo amigo Espero no tener que recordarte Que te comportes debidamente Siempre me comporto debidamente Exacto como debo ¿Cómo describes la forma en que te arrojaste En brazos del joven Cartwright allá afuera? Si me arrojé a él como dices que lo hice ¿Por qué no hiciste algo al respecto? ¿Hecho en Bélgica? Así es Lo mandé a hacer para gatos grandes Tigres y leones Si tenemos suerte Algunos pumas de por aquí son bastante grandes ¿Cuántos golpeadores necesitaremos? ¿Golpeadores? No, no Aquí no los usamos Solo nosotros y un ayudante No importan los hombres que llevemos Sino que sean pocos No lo entiendo Si queremos acercarnos a un puma Tenemos que viajar en silencio Ligeros y rápidos Cuando se acostumbre lo disfrutará Sin duda que sí Hasta donde se alcanza a ver O más Ay, es hermoso Espero que no estemos interrumpiendo Claro que no, es un placer ¿Cómo está todo, querido? Los rifles llegaron perfectamente Tienen unas armas hermosas Creo que ya les había mencionado Que mi modesto esposo Es considerado uno de los mejores cazadores Me estás avergonzando, querida Pero toda Inglaterra dice lo mismo Pudimos practicar al blanco esta mañana Oh, y es tan buen tirador, como te dije Sí, me alegra no haber apostado ¿Ya decidiste a dónde van a ir de cacería? Los muchachos vieron huellas frescas en el Pico Papús Creo que iremos para allá ¿Pico Papús? Es un fascinante nombre ¿Por dónde es? Es a dos días de viaje Acamparemos antes de subir ¿Cuándo piensas salir? Mañana temprano, en cuanto haya luz ¿Todo listo? Sí Adam, no creo que pueda llamarle Lord Lord Dunsford Me parece como un sacrilegio No veo por qué no Pero dile como quieras Bueno, me parece que si puedo llamar Señor Cartwright a tu papá Señor Dunsford debe ser bueno para él Tengo una idea mejor No lo llames nada Solo dile oiga a usted Pero Adam, eso no me parece educado Ya que es huésped de ustedes Voy a pensarlo un poco más Iré a ver si su alteza está listo Buenos días Buenos días, Adam ¿Se levantó temprano? Me siento absolutamente incivilizada levantándome a esta hora Para nosotros es tarde Qué lindo traje lleva Hace mucho que no vemos algo parecido en La Ponderosa Qué adulador eres Es una linda dama, Lady Dunsford Lady Dunsford Te dije que me llames Beatrice Sí, es verdad ¿Por qué solo tres caballos, Adam? Porque solo vamos a ir tres Su esposo, Whitey y yo Pero yo iré con ustedes No, no es viaje para una mujer ¿Por qué no? Siempre acompaño a mi esposo en sus cacerías Además, he estado en sitios más peligrosos y más salvajes que este Pregúntale Lo haré Marion Le estaba diciendo a Adam que iré a la cacería con ustedes ¿Usted lo planeó así, señor Dunsford? Bueno En realidad no estoy ni a favor ni en contra Yo lo planeé así, amor Bueno, si lo has decidido, querida Está acostumbrada a estos viajes Bueno, es su esposa En sí hay otro caballo, Whitey Hola Hola Yo pasaba por aquí No se puede decir que estamos en una carretera No, no lo es, pero Es que no sé dónde estoy Es forastero Está perdido Se puede decir que sí Se me acabó el tabaco ¿Puede venderme un poco? No tengo para venderle Pero puedo darle un poco si quiere Mientras llega al pueblo Es muy amable ¡Se lo agradezco! Y ahora ¡A lo que vinimos! ¡A lo que vinimos! Oye Entra a ver lo que tiene guardado este viejo Y no me escondas nada ¿Oíste? ¡A lo que vinimos! ¡A lo que vinimos! Por la mañana comenzaremos a buscar huellas. ¿Está cansada? Lo admito. Sé que me equivoqué. ¿Cuál es el pico papús? El que se ve allá. Un poco tenebroso, ¿verdad? Iré a ayudarle a Whitey. ¿Quiere darme una de esas piñas, por favor? ¿Le ha disparado a un elefante? No. ¿O a un león? ¿Un león africano? ¿O un cocodrilo? No, no hay muchos en esta parte del bosque. ¿Pero si se ha enfrentado a un grizzly o a un pum? Claro que sí. ¿Por qué pregunta? Por curiosidad. ¿Curiosidad? ¿Sobre qué? Lo que haría frente a un elefante. ¿Cómo lo hizo Marion? Muy bien. Él siempre lo hace muy bien. Queremos al pueblo a buscar lo que hace falta. ¿Crees que ya haya llegado el alambrado? Creo que es el nieto de Cábana. ¿Qué tiene, papá? No lo sé. Se ve agotado. Hoss, ve por agua. A ver, muchacho. ¿Puedes oírme? El abuelo murió. Indios. Papá, los indios no son salvajes en este lugar. No los que conocemos. ¿Belcher y sus renegados? Sí. Adam dijo que vio a Belcher comprando mercancía en la ciudad de Virginia anteayer. Papá, si pasó por casa de Cábana no quiere decir que va hacia el norte. Hay algunos granjeros aislados por ahí. Adam y Dunsford y su esposa también. ¿Crees que trate de atacarlos? Si está en plan violento no podemos saber lo que ese renegado pueda hacer. Hoss, tú y Joe vayan allá a echar un vistazo, solo para estar seguros. Sí, señor. Yo me encargaré del pequeño. Bien. Acabo de ver uno grande en el escarpado. ¿Quieres que suba un árbol? No, quiero que nuestro huésped le dispare cuando pase. ¿Cómo piensas asustarlo? Iré detrás de él. Y al oírme comenzará a correr. Por la forma del terreno vendrá corriendo hacia usted. Tú lo encontrase, Adam. Te corresponde dispararle. No, es todo suyo. No creo que sea un problema, Marion. Solo es un gato grande. Sí, pero puede ser bastante grande. Espere a verlo de cerca. Será mejor que usted se resguarde por allá. Escúcheme. Lord, ese gato vendrá corriendo muerto de miedo. Dispárenle antes de que lo ataque. Porque esos gatos no le dan una oportunidad. ¡Solverte! ¡Solverte! Ahí viene ¡Espare! ¡Vamos! ¡Dispare! ¡Vamos! ¡Dispare! ¡Tiene que disparar! ¡Dispare! ¡No disparó! No tendría otra oportunidad No quieren saber lo que pasó ¿Por qué no lo olvidamos, Marion? Muchas veces hablar de las cosas nos ayuda Creo que debo explicarles Por algún motivo no puedo jalar del gatillo Dis... disparar Cuando la bestia se acerca Mi lord insiste en intentarlo Siempre intentarlo Todo hombre se puede equivocar Le pasó lo mismo En África y en la India Le sucedió anteriormente ¿Ahora lo entiende? Creo que debemos dormir Quisiera hablar contigo, Adam Si no te molesta Lo que voy a decir Será difícil que un hombre como tú Lo entienda He visto a otros hombres Congelarse en el gatillo Aún enfrentándose a un venado Pero no estoy hablando de otros hombres Estoy hablando de mí Estoy hablando de lo que pasó hoy ¿Por qué no decimos que fue un mal día? No te das cuenta De que esto es mucho más que eso Adam ¿Crees que es solo cuestión de valor? ¿Para qué lo discutimos? Un día en la vida de todo hombre Se tiene que evaluar esa palabra No importa si es soldado o deportista ¿Cree que es un asunto de valor? No, no lo es El valor imprudente es privilegio de la juventud Cuando un hombre envejece Comienza a preguntarse ¿Qué es más importante? ¿Él o el tigre? ¿Por qué continuar? Desafortunadamente, Adam Amo mucho a mi esposa Y ella sigue enamorada De la imagen del hombre Con el que se casó Ese hombre dejó de existir Hace cinco años ¡Ahora! 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 Adelante ¡Adam! ¡Adam! ¡Sí! Marion y Whitey están dormidos Tenía frío Iré a atizar el fuego No, no, no lo hagas Nos despertarías ¿Me gustarías? Así estoy mejor. Debería estar con su esposo. Vi cómo mataste a ese puma. Fue hermoso lo que hiciste. ¿Llama hermoso a esa clase de matanza? Habla demasiado el hombre de acción. Está perdiendo su tiempo, Lady Dunsford. ¿Te parece? ¿Prefieres que lo pierda con mi esposo? Su esposo es amigo de mi padre. Y también es amigo mío. Eres un hombre honorable. Podría ser algo peor. Tiene muchos deseos de herir a su esposo. Vengarse, ¿por qué? ¿Me culpa? Sí, más de lo que imagina. Usted insistió en venir a esta cacería. Sabía lo que iba a pasar. Si en realidad amara a Marion, se hubiera quedado. Quiero obligarlo a derrumbarse, que caiga en deshonra. ¿Por qué? Está asustado. Se ha convertido en un cobarde. ¿Y usted no conoce el significado del miedo? Me rehúso a aceptar que me casé con un cobarde. ¿En realidad es eso? ¿O es la necesidad de mantener viva la imagen de lo que fue una vez? ¿O lo que pensó que él era? Me insultas con tu estúpida filosofía. No. 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 ¿Qué pasa? Vaya, pero si es mi viejo amigo Marion Así que nos volvemos a encontrar Adam ¿Cómo está tu brazo? Bien, gracias ¡Qué pasa, allá adelante! ¡No se detengan! ¡Manténganse separados! ¡No se detengan, así! ¿Hambre? Come Ya era hora de que me trajeras de comer No gusta Quiero mi comida bien cocida ¡Y ponle sal! Es un sujeto poco común, ¿verdad? Es un renegado Un bandido que no se tienta el corazón para matar Supongo que no nos podemos defender Belcher y sus indios están a un paso de la horca Y matar a unos cuantos más no les importaría Si pudiéramos quitarles unas armas ¿Qué armas? Belcher tiene las mías y las suyas también Están guardadas en aquella cueva Ni siquiera confía en sus propios indios Confía mucho en sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué no ha de confiar? ¿Qué le puede preocupar? ¡Tú el cabello rojo! ¿Se dirige a mí? ¿Y quién más se ajusta a esa descripción? ¿Sabes cocinar? No muy bien, desafortunadamente No te preocupes por eso Tienes la oportunidad de mejorar en este instante Viendo que eres una mujer civilizada Y yo tengo un gusto educado Acércate y cocina algo para mí ¡Ya, muévete! ¡Levántate! ¡Esperas! ¡Levántate! ¡Levántate! Pruebe esto, señor Belcher Un poco cruda, con muy poca sal ¿Mejor? ¿Cómo? ¿No se queja? No seas tan altanera Está muerto, Joe Hueve, Belcher Debe haber sido anoche No hicieron la fogata para el almuerzo Tal vez Adam y los demás escaparon Quizá Belcher se los llevó Si los hubiera matado, los hubiera dejado Como con Cávano y Witty ¿Para qué se los llevaría? Yo qué sé, quién entiende a alguien como Belcher Busquemos a ver qué encontramos Joe, ven acá Caballos indios a mi parecer Adam dejó sus caballos por acá, ¿lo ves? Parece que se fueron en esa dirección Sí, se llevaron los caballos de Adam Sí Por las huellas, todos los caballos llevaban jinete Sí, tal vez Tal vez Adam y los Dunsford aún están con vida Lo estaban cuando salieron de aquí Enterrémoslo y vayamos tras ellos Sí Sí, eso vale Ese animal Te ha puesto a trabajar como si fueras su esclava Gracias Tiene su propia idea de cómo tratar a una mujer Tal vez si tratas de mantenerte alejada No hagas nada para atraer su atención ¿Crees que va a dejar de verme? ¿Me permiten sentarme en la reunión? ¿Qué piensas hacer con nosotros? Podría matarlos a todos para deshacerme de ustedes Pero pienso que me encontré una mina de oro Aunque no estoy muy seguro de cómo la voy a explotar Olvídalo Mi padre y mis hermanos sin duda nos están buscando Si te encuentran, Belcher, te van a pulverizar Si se acercan demasiado Averiguarás que solo eres un pedazo de carroña Y me refiero a todos No sé nosotros Pero sé cómo vas a acabar tú Comido por buitres en un día caluroso Porque me paso de bueno No dejo que él te mate ahora mismo Se aprovecha porque está herido del brazo Es un asqueroso puerco Palabras de la gran dama Escucha, puerco o no Este es mi campamento Y mientras estén aquí harán lo que yo les diga o los mataré No le tengo miedo, Belcher No lo tienes Vaya, me encantan las tigresas Si hay algo que me gusta de una mujer es el valor No me ponga las manos encima Claro No te he hecho daño Tú y yo nos entenderíamos perfectamente ¿Eso piensa? Sí Nos entendemos Conocemos la diferencia entre tener agallas Y no tenerlas Dime ¿Cómo te casaste con alguien como este? Además, el motivo de mi visita Fue para invitarte a una fiestecita que voy a dar Beatriz, no irás con él ¿Y cómo rechazaría su invitación? Siéntate ¡Mujer! ¿Me llamó? Trae licor Dale un trago Creo que no me va a gustar No dije que te gustaría Dije, dale un trago Tranquila, ya te gustará Dime una cosa Tienes otro nombre, ¿verdad? Beatriz Beatriz Creo que no me gusta Conocí a una chica en San Luis Que se llamaba así No puedo decir que se pareciera a ti Pusiste los ojos en el viejo Salomón Desde hace mucho, ¿verdad? Tú y yo seremos grandes amigos ¿No sabías? ¿Por qué no tomamos un poco más? ¿Hay formas de razonar con un hombre como ese? ¿Oyó cuando dijo que había encontrado una mina de oro? Solo tiene que pensar en la forma de sacar el provecho ¿Entonces crees que es dinero lo que busca? Es una de las cosas en las que piensa ¿Y cuánto crees que pueda pedir? Depende de lo que usted cree que vale su esposa Bueno, no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Basta, malditos indios! ¡Basta, malditos indios! Iré a hablar con él ahora ¿Crees que sea buen momento? Belcher es el típico engreído Tal vez se siente muy bien porque demostró quién es el jefe ¿Visita de cortesía? No exactamente ¿La mina de oro, ya pensaste cómo la vas a explotar? ¿Tienes idea? Es posible Mi amigo Dunsford está dispuesto a pagar diez mil dólares si dejas que él y su esposa se vayan No tiene el dinero aquí, ya lo revisé Tendrás el dinero, puedo garantizarlo ¿Cómo lo vas a garantizar? Suéltalos, deja que vuelvan a la Ponderosa Mi padre enviará el dinero y yo me quedaré como rehén Adam Cartwright, el gran sabelotodo Adam, no dijiste nada sobre un rehén ¿Piensas usarme como carnada de coyote? No me agrada que Ben Cartwright y sus hijos vengan a rastrearme Tengo que pensarlo No creo que puedas rechazar la oferta No digas eso porque te aseguro que lo haré Les daré un tiro a ti y a Lord Marion A la hora que me plazca Y olvidaré lo demás ¿Qué me dice de mi esposa? Te preocupa esta hermosa gatita El viejo Salomon está considerando quedarse con ella como su mujer La trataré muy bien No creerás que vas a salirte con la tuya ¿Por qué no? Por esa diferencia Los indios y yo robamos un caballo y es nuestro Si robamos un arba es nuestra Y me robo una mujer Es mi mujer Ya lo he hecho Vaya forma realista de ver las cosas ¿Realista? Así piensa un ladrón ¿A usted qué le importa señor Cartwright? Pero a mí sí me importa Eres mi esposa Seguiré siendo mi esposa mientras tenga vida Quiere probarlo señor esposo Eso de estar vivo Vamos a pelear por el cuchillo El que consiga el cuchillo lo usa Y se queda con la mujer Y se queda con la mujer Parece que las huellas desaparecen aquí Sí Regresaron y borraron las huellas Eso es lo que hicieron Debemos estar cerca del campamento de Belcher Hay demasiadas huellas Sí Dejemos los caballos aquí Eres tú, me asustaste ¿Disfrutó la fiesta de anoche? Sí, gracias, muchísimo Su esposo y yo nos sentimos desairados Ay, me apena que el señor Belcher no estuviera de humor para más visitas Bueno, ser invitado del señor Belcher es algo que no me hace falta Qué fácil es criticar a un hombre tan completamente diferente a ti Belcher no es un hombre glamoroso que digamos No digo que lo sea Sé que es rudo y grosero Pero les hizo una oferta justa anoche y no he visto que ni tú ni Marion corrieran a aceptarla El cuchillo aún está donde lo dejó Eso la fascina, ¿verdad? ¿Qué te gustaría que hiciera? Estoy preocupado por su esposo Tal vez trate de pelear contra Belcher Marion No hay peligro de lo que haga Lo haya menos que usted se lo impida Él no me ama No es cierto, él la ama entrañablemente Entonces, ¿por qué no pelea por mí? Le gustaría verlo muerto, ¿verdad? No tiene oportunidad contra Belcher Es un riesgo que no va a correr Miedo, siempre ese miedo Tuvo una oportunidad contra el Puma ¿Por qué se tuvo que congelar de ese modo? Pudo matarlo sin ningún problema ¿Sabe el esfuerzo que se necesita para matar? No lo sé, solo quería que lo hiciera Belcher es la clase de hombre que merece No me importa lo que él sea No sea cobarda ante un pleito Supongamos que Marion pelee Y lo maten, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo cree que me siento ahora? No odio a Marion, pero... No es el hombre con el que me casé Quiero que sea un hombre por su propio bien Y por el mío Belcher sabe cómo cubrir sus huellas Sí, lo aprendió de los indios que lo siguen Joe, ¿recuerdas aquella vez que vinimos a casar y encontramos aquella cueva? Fue... Atrás de ese risco en el cañón Sí, ¿crees que Belcher se haya escondido ahí? Eso vamos a averiguarlo ¿Qué haces ahí sentada sin hacer nada? ¡Vamos, ve a buscar leña! ¡Ya me oíste! ¡Vamos! Pensé que me iba a buscar esta mañana Para los del cuchillo Tal vez no le pareció una oferta justa ¿Qué dice de la oferta que le hice? No, se refiere al dinero ¿Qué cantidad, hijo? Diez mil dólares Es lo único que vale para usted Una mujer tan guapa como ella Es más dinero del que ha visto en toda su vida Sí, es cierto, pero... Yo creo que vale un poco más que eso ¿Está tratando de regatear conmigo, Belcher? No, no voy a regatear con un educado caballero inglés Me alegro ¿Entonces podemos llegar a un acuerdo? No, todavía no No es que no crea en la palabra de un fino caballero inglés Pero... Comprenda que en un negocio un hombre tiene que protegerse Si dejo a Adam Carthright aquí como rehén No sería una protección para mí Lo que conseguiría serían los hombres de la Ponderosa en mi contra Ese es su problema, Belcher No, yo creo que también es el suyo ¿En qué sentido? Bueno, en lugar de dejar a Adam como rehén Lo mando a casa, me quedaré con su esposa Sepa que jamás dejaría a mi esposa con usted Lo entiendo, porque hablando personalmente Me es difícil vivir sin una mujer Y ahora que tengo a Beatriz, tengo dos Y no puedo usarlas a las dos Así que yo me quedaré con su mujer Puedo darle una de las mías La vieja india Toma Es justo, ¿no cree? No esperará que yo le responda a eso ¡Claro! Si no la acepta, tendré que llevarla detrás de aquella roca y despedazarle la cabeza ¿Por qué tanto sentimentalismo? Bueno, es que Toma es un poco celosa Y si entra la nueva esposa esta noche Se puede enfurecer Estoy haciendo una oferta razonable Todos se benefician Piénsenlo Adam ¿Qué... ¿Qué debo hacer acerca de Beatriz? ¿Qué quiere hacer? ¿Crees que deba pelear con Belcher? No creo que tenga ninguna oportunidad Luchando mano a mano Está acostumbrado a reyertas de cantina ¿Qué me sugieres? Pues... Yo podría intentarlo Entonces depende de mí Bueno... Un hombre se compromete solo hasta donde puede Hasta donde puede Supongo que eso es lo importante, ¿verdad? ¿De qué habla? No creo que lo comprendieras No es la muerte ni morir lo que me atemoriza Entonces, ¿qué es? Si pudiera estar seguro Que en el último momento no me congelaría o... Correría Hice un trato con tu esposo ¿Qué clase de trato? Te cambié por Toma Tú te quedarás conmigo Él se irá a casa a salvo con la mujer india Te dio gusto, ¿cierto? Me gusta que mis mujeres se defiendan Pero no tanto Como mi mujer aprenderás una cosa Harás lo que te digo o te asesino ¡Volcher, suéltala! ¡Volcher, suéltala! ¡Vaya, Marion! Creí que no lucharía ¡Vaya, Ana! ¡Vaya, 얘는! ¡Vaya! ¡Vaya, hungría! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pensamos que lo harías. Tuve mucha ayuda. Hicimos una buena pareja, ¿no, Marion? Ya lo creo. Realmente lo logramos. ¡Hop Singh envió esta sopa! Y me ofrecí a entregarla. No te preocupes por Marion. Está mucho mejor. Se pondrá bien. Me da mucho gusto oírlo. Gracias, Adam. Dame la sopa. Y pasa, le dará gusto verte. Marion, ¿tienes visita? Adam, ¿quieres ir de cacería? Puedo arreglar algo. ¿Sabes, Adam? Creo que ya fui de cacería lo suficiente. Los dos tuvimos suficiente. Además, ahora sé que el hombre es más importante que el tigre. ¿Cuándo lo aprendió? Esa noche en el campo. Cuando sintió el cuchillo en su garganta y conoció el significado del miedo. Sí. Y un hombre pacífico, un verdadero hombre pacífico, está dispuesto a morir por lo que ama. Aprendió algo, Lady Donsford. Que nunca se le olvide. Aprendió algo, Lady Donsford. Aprendió algo, Lady Donsford.